Bueno, dice Cortázar que el peor regalo de cumpleaños que te pueden hacer es un reloj. Cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno, un calabozo de aire, dice él. Te regalan el miedo de perderlo, de que te lo roben, de que se te caiga el suelo y se le rompa. No te regalan un reloj, dice Cortázar, tú eres el regalado. ¿Querés saber qué le regaló Cristina Fernández de Kirchner al señor Alberto Fernández para su cumpleaños? Escucha. Yo voy a recomendar un libro que se lo recomendó el presidente y que todavía no lo leyó el presidente acá en la Cámara de Diputados. Es un libro que se llama Diario de una temporada en el quinto piso. Es una crónica histórica, no es una obra literaria, no van a ganar ningún premio Nobel. Pero es un libro que relata las experiencias del primer gobierno democrático del 83 desde el presidente Alfonsín y los distintos equipos económicos que lo sucedieron. Lo vas a leer, me dijiste. Bien. Hoy se lo mandé de regalo al presidente para que después la vocera nos diga que no le regaló nada el cumpleaños. Porque después ya veo el lunes, miren si será más mala la vicepresidenta que ni siquiera le da un regalito el cumpleaños. Así que no le mandé el libro que es muy interesante. Que es muy interesante. Qué mala que es, por favor. Qué regalo venenoso le hizo la vicepresidenta al presidente. El libro, acá lo tenemos, se llama Diario de una temporada en el quinto piso. Lo escribió Juan Carlos Torre. Es muy lindo, si no fuera por un detalle. El libro se trata de cómo se cayó un gobierno. De cómo se derrumbó el gobierno del señor Raúl Alfonsín después de acordar con el Fondo Monetario Internacional. Envuelto en hiperinflación y en saqueos. ¿Vos te acordás cómo terminó Alfonsín? Eras muy chiquito, pero mirá. Yo les pido disculpas a todos por mis equivocaciones. Pero tengan la seguridad que hay una pasión argentina que me mueve. Todos son impactos directos contra el edificio de la tablada. Está pidiendo una ambulancia. No hay huevo, no hay carne, no hay nada. Un saqueo total, un hecho vandante. Y gracias por estar acompañando aquí al mejor discípulo del general Perón. Carlos Ángelos, un presidente para todos. ¡Síganme! ¡No me lo voy a defraudar! ¡No me lo voy a defraudar! ¡No hay nada! He resuelto resignar el cargo de presidente de la nación argentina. Con el que el pueblo me honrara desde el 10 de diciembre de 1983. Este es el regalo de Cristina Kirchner a Alberto Fernández. Lo que cuenta este libro que tengo acá en mi mano son los últimos días de Raúl Alfonsín. 4.900% de inflación, 13 paros generales de la CGT de Ubaldini, cero reservas en el Banco Central, cortes programados de luz y de gas, todo lo que seguramente te acordás. Saqueos, entrega anticipada de mandato. Casualmente, mirá, vos estaba pensando, conecto ahora, va en línea con lo que dijo Verbisky el otro día. Verbisky el otro día dijo, todo vuela por el aire en un mes, en dos meses. Para colmo, Alberto, yo te decía un poco en chiste, un poco en serio, tiene cosas de Alfonsín, vive hablando de Alfonsín, mirá. En mi espíritu y en mi formación, aunque no lo haya querido ni me haya predispuesto, Alfonsín tiene mucho que ver. Yo también soy parte de las enseñanzas que Alfonsín dejó. Un enorme dirigente, un gran presidente que le tocó un tiempo difícil. Muchos lo juzgaron porque el día lunes todos sabemos cómo salió el partido, pero jugar el partido es otra historia. Y el tiempo que le tocó a Alfonsín fue un tiempo muy difícil. En este tiempo, en el que uno señala las cosas como son, y le dicen que el dedo es un dedo tremendo, dictatorial y qué sé yo, Alfonsín levantó su dedo ahí y me dice, todas las veces que hizo falta para marcar las cosas que estaban mal en Argentina. Ojalá fuera un pedacito así, parecido a Alfonsín. Ojalá. Bueno, entonces, ¿cuál es el dato político central? Vuelvo, que Cristina Kirchner piensa o desea, yo no sé su psicología, que Alberto Fernández puede terminar su mandato como Raúl Alfonsín. Pequeño detalle que Cristina tal vez no tiene en cuenta, ella es la vicepresidenta de la Nación. Tal vez en el análisis político uno lo pierde de vista. Ella lo puso ahí a ese señor Fernández. Ella tiene a su gente dentro de este que es su gobierno. Roberta de Lanzés responde a Cristina. Bolnovich del PAMI responde a Cristina. Seriani de Aerolíneas responde a Cristina. González de YPF responde a Cristina. Guado de Pedro del Ministerio del Interior responde a Cristina. Zannini responde a Cristina. Martín Soria responde a Cristina. Ferraresi responde a Cristina. Camaño de la AFI responde a Cristina. Entonces, la señora no se puede hacer la desentendida de este gobierno porque es su gobierno. Si choca a Alberto, como dice ella sugestivamente, choca a Cristina, choca a Máximo, choca a la Cámpora, chocan todos, se hunden todos. Pero vos fijate cómo se desmarca ella, que hasta arregló con un diputado peronista que le diga presidenta. Mirá. Señora presidenta, yo le voy a decir presidenta, no del Senado. Para mí es mi presidenta. Parece una pavada, parece una frivolidad, pero lo que hizo ese diputado nacional que se llama Aldo Leiva, Aldo Leiva, es dejar de reconocer a Alberto como presidente, es muy fuerte. Ese diputado lo que hizo es blanquear que la presidenta es Cristina. Algo que ya había pasado, si tenés memoria, 24 de marzo del año pasado, la locutora oficial del acto le dice presidenta de la Nación a Cristina. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias señora presidenta, señora presidenta de la Nación. Y de esta manera damos por finalizado el presente acto a todas y todos. Muchas gracias. Esto pasó, esto pasó el año pasado. Cristina vicepresidenta y la locutora le dice presidenta de la Nación. ¿Vos te das cuenta del brutal operativo de demolición que le está haciendo el kirchnerismo a Alberto Fernández? Lo que pasa es que se van a caer todos. No lo quieren ver. Navarro le dijo meme el otro día. Ebe le dijo osopanda. Larroque le dice 4%, ¿no? El presidente del 4%. Berni le dice que gobierna con 5 alcahuetes. Kicillof le dice no te necesitamos. Vallejos le dice ocúpame que trefe sordo y enfermo. Y ahora Cristina con un librito en la mano sugiere que Alberto va a terminar como Alfonsín. Epa. Igual acá no hay víctimas, aclaro. Siempre lo aclaramos. Alberto Fernández es un hombre grande que sabía perfectamente dónde se estaba metiendo. Él decidió ponerse el traje de marioneta, de monigote, de una persona que no sabe delegar. Que maltrata como Cristina, que se cree una arquitecta egipcia y que está desesperada, como siempre dice Débora, por sus causas judiciales. Alberto Fernández no es una víctima y ahora se tiene que bancar ser el cadete presidencial de una líder demencial. Me pregunto, viendo a Massa, porque también el fin de semana estuvo Massa ahí en el medio, ¿no? ¿Qué rol jugará en esta pelea brutal Sergio Massa? Porque este fin de semana decidió ser funcional al bullying que le hacía Cristina Alberto. Ya vas a leer el libro, ¿no? Alguien me decía jocosamente en las redes sociales, el quilombo es tan grande que Massa no sabe a quién traicionar. Vos pensá que Massa fue liberal en los 90, nace en la UCD, dualdista en el 2002, fue el jefe del ANSES de Dualde, kirchnerista entre el 2003 y el 2013, anti-kirchnerista en el 2013, en Frente Renovador, macrista en el 2015, se fue a Davos con Macri, y en el 2019 volvió a ser kirchnerista. Ahora, no sé, la retista, te darás cuenta, con Massa nunca se sabe. Hasta puede terminar con Horacio Rodríguez Larreta. Por último, un detalle para nada menor. Todo este show que hizo Cristina el fin de semana, el sábado, para limar a Alberto Fernández, no lo dijimos, se hizo en el 40 aniversario de la guerra de Malvinas. Yo me pregunto, ¿no es un poquito cruel usar Malvinas para dirimir la interna al PJ? Yo sé que estamos acostumbrados, que no les importa nada, ¿no? Pero 649 soldados caídos, se cumplen 40 años, ¿no? En la guerra de Malvinas. ¿No te parece una falta de respeto, una falta de humanidad, que Cristina juega la internita con Alberto el día que se cumplen, justo el día que se cumplen, 40 años del comienzo de la guerra? Es cierto que no hay derecho a sorprenderse con Cristina, porque ella nunca tuvo, ni tiene, ni tendrá humanidad. Cristina es la banalización absoluta del dolor en persona. De la angustia, de la tristeza. Una persona que no se conmueve ante el dolor ajeno, solamente el propio. Una persona que solamente es ella. Es ella y nadie más. Tiran piedras al Congreso, ella es la víctima. Se conmemora la dictadura, pero ella pudo haber desaparecido. Se conmemora 40 años de Malvinas, ella es la protagonista. Eso se llama megalomanía. Lo hemos explicado acá. Megalo en latín quiere decir enorme, manía en latín quiere decir locura. O sea, megalomanía es la locura de creerse enorme. Incluso más grande que Malvinas.